Hola mis queridas y queridas Yu, bienvenidas de nuevo al canal y me veo muy iluminada estoy utilizando luz natural, yo no soy capaz de bajarle el tono a esto pero como ven en el título del vídeo, esto es un vídeo de productos terminados así que lo importante no soy yo, son los productos que os voy a enseñar yo no sé que ha pasado que en este mes de agosto he acabado un montón de cosas que estaba utilizando y todo lo que es el maquillaje, labial, etc. en el vídeo anterior podéis ver todo lo que utilizo y también una forma que he descubierto nueva de estar un poquito más por aquí con vosotras y es que como veréis también en el canal estoy subiendo vídeos cortitos que ahora permite Youtube, como un TikTok, como los Reels de Instagram y para toda aquella gente que no tiene Instagram, pues oye, ponerle también esos vídeos cortitos sí que es un poco diferente la forma de hacerlo que los Reels es un poco más limitado, sobre todo por la música, etc. no puede monetizarlo y todas esas cositas pero bueno, también es una forma más cercana para que me veáis porque como por ejemplo, fui el otro día a la pelu lo que me he hecho básicamente, aparte de cubrir las canas fui con Ismael Reynoso, que lo dejaré por aquí abajo y aparte de pegarme un buen tajo porque me he cortado como 4 o 5 deditos me he puesto, como veis, un poquito más oscura pero iluminada como me dijo Ismael, una morena iluminada llevo lo que es las mechitas por toda la cabeza y luego me puso dos tipos diferentes de matí el matí es lo que da el color en el pelo, si lo quieres más rubito o más tipo marroncito, caramelo, etc. que es lo que yo buscaba, es decir, que hubiera luz en mi rostro pero de una forma más sutil de cara al otoño aunque aquí seguimos con muchísimo calor así que nada, no me enrollo y comenzamos en primer lugar sale una cajita de matricium cómo no, bueno, como este verano me hice varios tratamientos en la carita con el Dermapen, me hice el BB Glow que me ha encantado o sea, el BB Glow es una técnica que se hace con el Dermapen con la microagujas y te pone un pigmento como si fuera una BB Glow una crema con color que aparte pues lleva tratamiento entonces cada vez que he hecho algún tratamiento así o me pinché el ácido hialurónico de hidratación por todo el rostro antes del verano pues siempre después de cualquier tratamiento lo utilizo es un regenerador tisular abajo en cajita de información hay un vídeo específico de matricium la que lleváis más tiempo sabéis que lo saco muchísimo está en mi cabecera y ahora que empieza el otoño ya mismo empieza el otoño dentro de unos días yo empiezo ya a utilizar una caja completa para preparar mi piel pues eso, de cara al otoño-invierno y después de todo el sol y todas las cositas del verano aquí en Sevilla sigue haciendo mucho calor, mucho sol sabéis que conduzco mucho, hago muchos kilómetros entonces a mí me pega directamente, soy como un camionero y esto me viene genial, sabéis que es de cabecera el siguiente producto que utilizo y que me ha gustado muchísimo dije que en YesStyle lo podéis encontrar no estoy tan segura intentaré buscar el link abajo pero este lo compré en una rebaja de Planeskin es el Activarrier me encanta este tónico porque es un tónico calmante y para el tema de la cuperosis a mí me viene genial me está encantando todavía lo tengo en uso pero lo voy recargando en un spray para estarme en el spray, yo no utilizo algodón y me está gustando muchísimo dice que es ideal para pieles secas y dañadas su ingrediente principal es la proteína fortalece la barrera de la piel y proporciona hidratación intensa está genial el producto otro producto que he acabado es el acondicionador Co-Wash de Bio-Extracto me ha encantado es un acondicionador de limpieza cuando yo utilizaba el segundo lavado de medio a punta utilizaba este acondicionador que hace una limpieza muy suave apenas lo notas no hace apenas espuma no trae absolutamente de nada me ha gustado mucho y como visteis en el vídeo corto si lo habéis visto en el vídeo corto de aquí de Youtube estoy utilizando una nueva gama de Bio-Extracto que es la gama Forza que ayuda a reforzar el cabello a ver, yo no tengo problemas de caída pero sí que me llama la atención porque dice que ayuda a crecer el pelo que esté más fuerte que no se caiga tiene un componente muy chulo que se llama el bioxil ya lo presentaré por aquí pero digo, podéis verlo en el vídeo corto y ese voy a estar ahí a hierro a ver y sobre todo ahora que empieza la caída sobre todo en otoño a mucha gente se le cae bastante del cabello creo que esa línea de Forza de Bio-Extracto que la dejaré también aquí abajo os puede venir muy bien también utilicé esta mascarilla que ya avancé en el vídeo anterior de Doctor True su precio de 13,25 de YesStyle ya avancé que bueno está muy bien porque lleva centella asiática lleva de todo para reforzar la barrera cutánea cosa que me encanta pero es cierto que por el precio que tiene a mí esto no repetiría con él porque en YesStyle hay grupos de mascarillas que salen a 2 euros como mucho y te vienen 5 o 10 dependiendo de qué y están fantásticas entonces con esta me parece un lujo a 13,95 una mascarilla en específico Cesar tiene sus canillas sus penos así en gris y blanquecino y os recomiendo muchísimo porque sobre todo si vuestros chicos tienen el cabello pues grisáceo o blanco para mantener esta línea de alter ego específica para hombre está genial es todo champú lo dejaré linkado abajo además tiene muy buen precio de guapa y con estilo shop y este el de champú de mantenimiento de cabello gris es este de aquí está genial ya os digo a mi padre le encanta a mi padre tiene una cana preciosa ahora que se lleva tanto de moda dejarse los cabellos blancos y grises de verdad mi padre es que tiene la suerte que tiene unas canas preciosas tanto grises como blancas pero un blanco espectacular y este es un champú refrescante y purificante vale entonces primero se hace el lavado con este que de limpieza purificante revitaliza y todas esas cosillas y luego como tratamiento utiliza este para mantener esa cana a raya esa cana bonita y otro favorito favoritísimo para mi es de la roche pose de la de la gama liquid lippicard es este gel de aquí además de que huele espectacular la sensación en el baño es fantástica trae 750 mililitros esto lo usamos toda la familia es muy respetuoso con la piel sobre todo con la piel sensible y me encanta por aquí el champú low put que es de la misma gama que lo que he puesto antes del acondicionador es un champú de limpieza como veis no tiene absolutamente de nada se me ha olvidado de decir que ya lo indiqué en el anterior vídeo que para el método curly viene súper bien porque ayuda a recuperar ese rizo para los cabellos también tratados químicamente yo digo que no lleva absolutamente de nada y si estáis con el método curly o queréis comentar con ello estos productos están genial y aparte a ver tienen un precio bastante bastante asequible y traen 270 mililitros cada uno que no lo he dicho antes sale por aquí esta mousse de Nivea que también compré en el Costco porque vienen un poquito más rebajadas y venían de diferentes formas este de frambuesa y té blanco es verdad que huele muchísimo huele muy bien mantiene bien la hidratación en forma de mousse pero la verdad que como siempre os digo en cantidad precio me parece carete un producto carete y de hecho ahora estoy utilizando otro tipo de crema me gusta utilizar también los aceites pero es cierto que en tipo mousse se absorbe antes y para el verano viene genial pero yo digo que son un poco carete aquí sale otro acondicionador que acabé que es de la marca Inoar Inoar es una marca brasileña y esta me lo mandaron de una página web que vende todo lo que es productos brasileños para el pelo yo mi anterior alisado de queratina lo tenía de esta marca pero después de conocer los productos de Guapay con estilo shop y el alisado de Ollins la verdad es que me gusta más con este no repetiría un acondicionador está bien pero ya digo que no repetiría y tampoco repetiría con este aceite de limpiador que bueno me lo enviaron desde YesStyle es de un aceite de arroz que se supone que blanquea que hidrata y todas esas cosillas pero ni me ha gustado el olor ni me ha gustado la textura es que no me gustaba me ha costado acabarlo lo he acabado porque me ayudaba a desmaquillar pero estoy utilizando otro que me está gustando más y enseñaré en favorito más cositas para el cabello y es que acabé una mascarilla de The Body Shop que tiene tiene la vida es de la gama de manteca de manteca de carité además también con esta gama ayudaban a las mujeres emprendedoras de de África Central y está súper bien lo que es la filosofía a ver me ha gustado mucho esta mascarilla porque sí que es cierto que hidrata pero no apelmaza y la verdad es que está bastante bien notaba la nutrición muy guay me ha gustado muchísimo y hay otra que es favorita favoritísima y acabo de encontrar por Aliexpress cuando me llegue ya lo enseñaré y esta también esta se supone esta a base de aceite de argán llega muy poquito hace una hidratación profunda y la verdad es que me encanta porque es que deja el pelo como si tuviera echado la queratina o sea restaura el pelo que es una maravilla se llama The Magical Treatment 5 segundos para restaurar de forma suave tu cabello trae 60ml esta la compré por Amazon pero he encontrado que por Aliexpress trae los botes más grandecitos yo compré en su día dos botes lo pondré linkado aquí abajo y también pondré linkado lo de Aliexpress pero de Aliexpress hasta que no llegue y no lo utilice no os podré decir pero os dejo el de Amazon y la verdad es que me encanta esta mascarilla me encanta cita del cabello dos básicos también de Guape con estilo este es el spray de la gama mira que es el color de Arterego este es el que utiliza un protector del color es maravilloso me lo he hecho cuando ya he terminado de lavar quito todo el exceso de agua pulverizo y luego desenredo y este de aquí que me ha durado además un año y pico este producto de aquí que es para para el peinado o sea te lo echas con el cabello también húmedo y si te lo va a rizado te lo va a dejar liso te echas muy poquita cantidad no lo notas para nada no apelmazas para nada es un productazo trae 125 mililitros echas ya os digo muy poquita cantidad y para moldear el cabello como tú quieras a mi me ha encantado otro producto de Guape y con estilo que este igual favorito favoritísimo y repito siempre con él es de la marca Light y Radiant es el protector térmico de calor para el cabello siempre utilizo protector térmico este spray me encanta porque es un spray muy fino no apelmazas no deja residuos deja el pelo muy suave y con movimientos aparte de que lo protege hasta 200 o 230 grados o sea una burrada y me encanta tienen promoción además de 2x1 en Guape con estilo y siempre lo recomiendo favoritísimo y que ya no lo veo por el Lidl este Body Scrap es decir un esfoliante corporal súper baratico además de la gama esta súper natural de la marca 100 y este lleva té verde con extracto de té verde me encanta el olor es una pasada el gránulo es súper fino luego deja la piel como hidratada pero ya os digo que yo no lo estoy viendo de hecho lo que he visto en mi Lidl más cercano ha sido el otro gel que no me gustó para nada y este pues bueno pues si lo traen lo compraré porque además es bueno bonito barato y me encanta la sensación peco las ampollas de Compositum de la compro siempre como sabéis analina marca natural sirve para todo tipo de piel y estas ampollas que por cierto hay que echar muy poquita cantidad yo lo utilizo por la noche son una ampolla anti-aging dicen que llega a la dermis y lo que hace es restaurar colágeno ayuda a la promoción de colágeno y elastina para que tengamos la piel más firme a ver a mi me gusta muchísimo además tiene como un olor a cúrcuma también me ayuda con mi cuperosis y también es otro básico junto con matricium lo voy combinando favoritos favoritísimos y que tengo que hacer reposición este de Bioderma igual me ha durado un año trae 100 mililitros es un 3 en 1 vale de la gama Atoderm que la gama Atoderm de Bioderma es para las pieles sensibles y como veis este es indicado para los ojos se llama Intensive Eyes y es un 3 en 1 porque mira nos ayuda a desmaquillar también nos ayuda a hidratar y a calmar nuestro ojito es cierto yo lo he utilizado sobre todo para el desmaquillado para desmaquillar todo bien y proteger la pestaña y el párpado está genial no reseca para nada al revés lo deja hidratado yo os digo que podéis utilizarlo incluso como una crema hidratante incluso yo me la he echado por todo el rostro dice que hidratación 24 horas esta gama de Atoderm tiene un montón de productos y para las pieles sensibles también viene genial y yo os digo que me ha durado la vida porque lo he utilizado yo digo sobre todo para desmaquillar y chapo aceite que me ha gustado mucho precio calidad este de 100 que es de Granada dice que sirve y con vallas de Goyi es un cuidado intenso y reafirmante así que está muy bien la verdad que ya digo precio calidad cantidad está muy guay deja hidratar la piel si reafirma o no reafirma pues ya no lo sé esto es como los anticeleulíticos visiblemente pero acompañado con lo de siempre alimentación con deporte y todas esas cositas pero que está muy bien me gusta bastante y este limpiador que es de de Jess está ahí era un limpiador en crema vale que emulsionaba un poquito lo utilizaba por la mañana y bueno pues es un un limpiador para para las pieles sensible pero con tendencia a Naked no llevaba sales en su fórmula es bastante orgánico por decirlo de alguna manera estaba muy bien pero para mi piel como yo la tengo seca sí que es cierto que sí que notaba un poquito de tirante pero si tenéis la piel mixta grasa este funciona muy bien hay que utilizar muy poquita cantidad 310 mililitros me ha durado bastantes meses porque lo utilizaba yo os digo por la mañana muy poquita cantidad así que hace así espumita emulsiona bastante bien y os lo dejaré abajo linkado antes de comenzar con el rostro que os voy a enseñar lo último ya de cosmética y algo de maquillaje os enseñó este fluido iluminador para el cabello de la marca arterieco es también de guapa y con estilo tiene un color así moradito lleva como una partícula reflectante huele súper bien y más que hidratación lo que da es que cuando tiene el cabello limpio y a los dos días nota así como que está a lo mejor un poco opaco fosco que no lo ves que no lo ves como terminado y quieres también un olorcito muy rico pero tiene un olor súper increíble pues una gotita de esto y es verdad que tampoco deja nada de residuo ni apelmaza ni nada de eso sino que le da como un brillito al cabello incluso araceli es verdad que lo utiliza para el escote y todo que lo ilumina un poco porque lleva esas partículas así reflectantes es muy curioso y yo tengo ya el otro bote ya en el baño y ya os digo combino cuando acabo de hacerme la plancha o lo que sea con el aceite de acabado de carbón 9 y este a los días me voy dando un poco y sobre todo porque ya os digo deja un olor muy rico empezamos con el rostro y empiezo con la marca Theology que la he sacado hasta la saciedad también por Itara y esta es una crema muy ligera infusionada con té matcha todo lo que es la marca de Theology está infusionado con diferentes tipos de té tienen un montón de productos es un producto que podéis encontrar para farmacias y farmacias la verdad es que tiene ya os digo muchos productos a muy buen precio y este como he dicho es una cremita muy ligera infusionada con té matcha y lleva un complejo de hidratación y antioxidantes y aparte ayuda para la piel con los radicales libres y la polución es muy ligerita para el verano ha sido genial porque se absorbía por la mañana en 0,2 esto se convertía en agua y la verdad es que me ha gustado muchísimo mi imprescindible este serum de Declaré es la anti irritación de la gama Stress Balance de Declaré Declaré una marca suiza que fue por lo visto la primera que se especializó en las pieles sensibles tienen un montón de gamas de productos dependiendo de la necesidad de la piel pero la gama anti irritación la gama Stress Balance está ya os digo enfocada para sobre todo las pieles sensibles que puede ser grasa y puede ser sensible pues este serum es magnífico igual se absorbe súper rápido hay que utilizar muy poquita cantidad se puede utilizar mañana y noche y yo creo que este es el tercer bote que ya acabó producto que ha sido favorito yo lo he utilizado por la mañana pero se puede utilizar también por la noche se llama Super C Retinol de la marca Strivectin yo lo he recomendado a mucha gente que le gustan las rutinas cortas yo soy muy friki hago una rutina muy larga pero para aquellas personas que quieren simplificar su rutina de día y de noche pues con un limpiador un tónico este serum y una crema de dante vamos que nos vamos lleva como bien dice su vitamina C lleva retinol lleva un complejo de alga fermentado está muy guay os lo dejaré abajo para que podáis echarle un ojo trae 30 mililitros se utilizan 3 gotitas 3 de 3 4 gotitas máximo y la verdad es que dura y su precio alrededor de los 40 y algo euros podéis encontrarlo igualmente en farmacias para farmacias y en algunas grandes superficies ya os digo que lo aconsejo porque además lleva la patente NIA 114 es decir lleva NIA Anciadamida para contrarrestar el retinol para ayudar a la piel a que esté calmada y ya os digo me gustó muchísimo y en mi top 3 de vitamina C sería SkinCeutical Roche-Posay Stribestin esas 3 son las que más me gustan y sale el retinol de la Roche-Posay por la mañana utilizaba la vitamina C con retinol de Stribestin y por la noche he utilizado este de la Roche-Posay también segundo o tercer bote que gasto es un retinol que para comenzar con él está genial si tenéis la piel sensible también es apto está súper bien 30 militos se utiliza muy poca cantidad yo lo utilizo una noche sí y una noche no ahora estoy probando otro retinol que es vegano que me llama mucho la atención lo estoy utilizando y la verdad es que este va muy muy bien y su precio ronda los 30 y algo euros un rostito me falta os enseño este de Benefit que es de la de la gama de Hula que son súper famosos para el contorno y tal da un tonito ahí muy chulo y bueno este era como pues un bronceado muy suavecito en líquido me ha encantado sin exageraros esto me ha durado como pues más de dos años o sea es más de dos años fácilmente es un producto que se echaba también muy poca cantidad y dejaba ese típico bronceado un poquito así muy sutil precioso me ha encantado y no dudo en repetir no ahora para el otoño invierno que utilizo otro tipo de productos pero si para verano que viene un producto tan pequeñito que venía en un set es de YesStyle de la marca Unique y más encantado de esto venía el serum el contorno de ojos que todavía lo tengo y una crema nocturna que es una maravilla me enviaron ya os digo un montón de productos este lo enseñé en el haul de rebajas primero que subí lo enseñé así por encima mirad lo tengo súper agotado me ha durado pues como un mes y pico trae 15 mililitros estaba igual muy poquita cantidad maravilloso lo utilizaba por la noche y me ha gustado muchísimo el poder del extracto de lavaba caracol sobre todo yo digo un poder anti-aging que tiene y es verdad que amaneces con el rostro maravilloso me ha gustado muchísimo ese producto muchísimo estoy utilizando y lo he cambiado de envase es decir enseño el envase pero este lo estoy utilizando me queda a la vida con esto voy a tener para yo que sé ni la de meses ya llevo utilizándolo bastante bueno todo el verano y lo que me queda este complejo antirrojece de jabonar y un shock yo le pregunté porque tengo confianza algo así para la cuperosis me lo recomendaron y bueno trae cuanto trae ya esto hay que disolverlo en un hasta un 10% o sea es decir un par de gotitas yo lo que cojo es el serum de vitamina C y después de esto con una pipetita que lo tengo que cambiar una pipetita echo dos gotitas y lo mezclo lo utilizo por la mañana también me está gustando mucho es que no me acuerdo dejaré abajo el botecito que yo compré pero yo digo que con esto todavía me dura la vida es que lo tengo a tope hasta arriba porque utilizo dos gotitas cada vez que utilizo el serum de vitamina C y luego también acabé esta la he utilizado sobre todo para ir a la piscina esta gama de la Rocher Posay igual indicado para las pieles sensibles como la mía y es la Antelio 100K Plus y es un tratamiento hidratante protector y reparador lleva SPF de 50 más uva más PF36 o sea una alta protección bastante hidratante bastante nutritiva son de las que eso es decir si tenéis la piel como siempre digo mixta grasa a lo mejor no este producto pero si la tienes seca y sensible si que os va a gustar nada mi Yu esto es todo lo que he acabado en estos últimos dos meses se ha ido acabando ahí poquito a poco imaginaros como tenía todo ahí casi sincronizado se ha acabado casi el verano bueno todavía no ha acabado pero bueno he acabado el periodo vacacional y he acabado un montón de de cositas próximamente haré favoritos los más usados a mi más que favoritos me gusta decir los más usados del momento porque he empezado obviamente a utilizar cositas nuevas vale que he ido reponiendo voy cambiando de un producto a otro dependiendo de lo que tenga ahí en reposición y por mi parte nada más que como siempre que espero que haya estado un buen ratejo que eso es de lo que se trata cualquier cosilla en comentarios recordar en la caja de información voy a dejar todo lo máximo posible de los links de todos los productos que más me gustan para que le echéis un visteo y lo tengáis y por mi parte nada más que le echéis un visteo